¿Cómo están mis angelitos? Caray, cómo los he extrañado. Creo que uno no se da cuenta de la importancia que tienen algunas cosas que hacemos en nuestro día a día. Hasta que algo nos impide hacerlas. Yo he estado un poquito ausente porque he tenido muchos problemas con internet, ya se los había comentado. Si llueve, esto ya de plano se pone intermitente y no me deja subir nada, mis angelitos. Así que pues los últimos días decidí no hacerme más ilusiones y esperar a que esto comenzara a funcionar bien. Y ya de paso pues aproveché para ponerme al día con mi trabajo. Me llegaron unas cajas que estaba esperando con unas esencias. Ya les había comentado que también hago perfume. Y ahora sí que ya con todo completo me puse a trabajar. Además de que tenía ya algunas cartas astrales y otras cositas que ya tenía pagadas y que no las había atendido porque tenía mucho trabajo. Y dije, bueno, si no tengo internet me voy a poner al súper día. Saqué todo lo que tenía de pendientes y aquí me tienen. Aparte, mis ángeles, acuérdense que hubo una actualización que me dejó prácticamente en blanco. Mi computadora la tuvieron que formatear y creo que ya notaron que cambié algunas cosas en la imagen del canal. Y fue justamente por ese motivo. Se me borraron mis fondos, etc. Y por ahí los debo de tener, pero tendría que buscarlos y pues ya saben que no es fácil. Pero bueno, ¿qué ha pasado estos días con la abuela? Bueno, pues creo que muchas cosas tristes. Demasiadas, yo creo. Sigo perdiendo personas que conozco y pues muchas de ellas han perdido ahora a sus hijos mis ángeles y se siente mucha impotencia de que no podemos ayudarles. Creo que esa sensación es bastante fea porque no hay nada en este mundo que se pueda parecer al perder un hijo. No hay dolor que podamos sentir ni enfermedad. El perder un hijo yo creo que es uno de los dolores más fuertes que hay. Hayan salido o no de nosotros, hago la aclaración. Ya sea que nosotros los hayamos tenido, los hayamos criado, eso da totalmente igual. ¿Por qué? Porque el corazón no reconoce si los hijos son propios o son ajenos. Cuando hay amor, cuando nosotros hemos visto crecer esos niños, creo que nos van dejando demasiados recuerdos y es muy difícil cuando se van mis ángeles. La mayor parte de las veces esos hijos pues son seres con los que Dios de alguna manera nos permite compartir este mundo y nos dejan huellas muy agradables. Algunos, no digo que no, hay de todo en este mundo, no tan agradables, pero de todos modos el dolor queda ahí. Malos o buenos, tus hijos son tus hijos si los quieres. Y cuando se pierde un hijo y lo pierde una amiga, mis ángeles, no hay palabras de consuelo, no hay una forma de abrazar y de darle paz a esa madre que ha perdido un hijo y esto es difícil, ¿eh? Y bueno, pérdida es pérdida. No importa si es mamá, papá, hermano. Si es una pérdida, mis ángeles, nos va a doler, ¿eh? Pero cuando son hijos, ¡ay, Dios mío! Ahí sí que es súper difícil. Ciertamente, pues todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. O sea, creo que es lo único que tenemos realmente seguro. Yo a ustedes aquí con frecuencia se los digo. Cuando llegamos al mundo, pues no sabemos si nuestros hijos o nosotros vamos a ser abogados, licenciados, doctores. No sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal en este mundo. No sabemos ni siquiera si vamos a llegar a ser adultos, mis ángeles. Pero lo que sí tenemos segurito, pero segurito desde el día que nacemos, es que nos vamos a morir. Y aún así, sabiéndolo y entendiéndolo, porque entendemos que un día nos vamos a morir, de todos modos sigue siendo igualmente doloroso el día que vemos partir a alguien de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos cae de golpe, mis ángeles, cuando una persona tiene una enfermedad, y la persona dura un tiempo en el hospital o en cama. De alguna manera tenemos tiempo para prepararnos mentalmente de que esa persona se va a ir. Y sí, suena muy frío cuando yo digo que todos sabemos que nos vamos a morir, pero es así. Efectivamente. El problema es que en estos tiempos la gente se va de una semana a otra. Nosotros ahorita estamos platicando con alguien, nos la pasamos súper bien, la siguiente semana hablamos y nos dan la noticia de que la persona ya no está. O llamamos a alguna de nuestras amiguitas. ¿Qué tienes? Pues estoy destrozada y le dicen a uno que se fue uno de sus hijos. Y es bastante fuerte, mis ángeles. Si ya de por sí cuando llevamos a alguien al aeropuerto porque se van a estudiar a otro país, porque viven en otra ciudad, no sé, por X o Y, pero los llevamos al aeropuerto y cuando los vemos que se suben al avión y se van, cuando amamos a las personas no podemos evitar llorar y sentirnos muy tristes, aún a pesar de saber que vamos a volver a ver a esas personas. Ahora imagínense lo triste que es, mis ángeles, ver que se van esas personas, que no pudimos despedirnos, que no pudimos estar a su lado en el momento en el que se fueron de este mundo. Y lo más horrible es saber que no vamos a volver a ver a esas personas, que si se nos quedaron palabras en el aire que no dijimos, si estábamos enojados tal vez en ese momento con esa persona, y el que se vaya a la persona sucede rápidamente, son palabras que se van a quedar ahogadas en nuestra garganta. Y muchas veces si le hicimos algo malo a esa persona, también nos va a quedar ahí ese sentimiento de culpa por lo que no pudimos decir, o por lo que no pudimos hacer por esa persona en el momento. Yo ahora que pasé por lo del bicho les comenté que pues me cayó la realidad como un balde de agua fría, porque de repente estaba ahí en una cama, mis ángeles sin zapatos, encueradas con una batita de las que le dan a uno en el hospital, sin más que una bolsita con tus cosas personales, ya sabes tu pasta de dientes, etc. Los primeros días no tuve teléfono porque mi hijo es joven y se hizo bolas, mis ángeles, desde que se hizo muchísimas bolas sin comunicada, sin saber qué estaba pasando afuera, con el miedo a no salir de ahí. Creo que fueron momentos terribles y más porque en esos momentos estuve yo pensando en mis amigas que se fueron, amigas que pues yo les tenía cariño. Hubo una en especial a la que les comenté de Chihuahua. Yo a esa mujer le agarré muchísimo cariño, mis ángeles, y nos peleábamos, y nos peleábamos fuertísimo. Porque ella de repente hacía cosas que yo no entendía y yo a veces pues andaba también fastidiada y nos echábamos nuestros pleitos, pero las dos sabíamos que éramos amigas, que estábamos ahí si nos ocupaba la otra en un momento dado. Y yo cuando ella se fue, me dolió mucho saber que una mujer que fue tan valiosa, una mujer que era tan agradable, terminó sus días en soledad. No estuvo nadie a su lado en el momento que ella se fue, o sea, murió sola. Cuando entregan el cuerpo de ella, también pasó sus días en un refrigerador hasta que la pudieron cremar y lo último que vieron sus hijos fueron las cenizas. Y eso son cosas fuertes, mis ángeles, son muy fuertes. Creo que es una manera de irnos de este mundo muy triste. Porque ya habíamos comentado, ustedes y yo, que el funeral, pues lo que es, es un reconocimiento a nuestra vida, una manera de permitir que nosotros nos despidamos de nuestros seres queridos, aunque ya estemos del otro lado del velo, no importa, pero podemos ver ese día, podemos estar con los nuestros. Y sobre todo, ese funeral ayuda de alguna manera a nuestra familia a dejarnos ir. Es como nuestro aeropuerto, mis ángeles, como esa sala de espera donde podemos abrazar y despedirnos de nuestra familia. Pero con este bicho infame no hay eso, mis ángeles. Lo que hay es que nos entregan un cuerpo, nos dan la bendición y bueno, ahí está tu cuerpo, créemealo, entiérralo, tú sabrás qué haces con esta persona. Y nos queda ese sentimiento de no te vi, no te ayudé, no pude estar contigo en ningún momento. Y ese hito, yo este año lo comencé con pérdidas muy fuertes, mis ángeles. El año pasado lo finalicé, pues con la pérdida de mi amiga, ella va a cumplir un año ahora en agosto de que se fue. Y bueno, lo terminé con esa pérdida y lo comencé con otras pérdidas más fuertes, después me enfermé. Y yo creo, mis ángeles, que en toda mi vida no me había deprimido tanto, ni había llorado tanto como este año. De alguna manera pareciera que la muerte y el adiós, para mí ya se volvió algo normal, mis ángeles. Y sin embargo sigo sintiéndome muy triste cuando recuerdo a estas personas, cuando de repente veo cosas que me regalaron, o no sé, escucho algún audio que tengo por ahí todavía con sus voces y demás, y ay no, mis ángeles, sufro cada bajón. Y cada día digo, no, voy a desocupar cajones, voy a deshacerme de todo, porque pues la vida sigue y yo no me puedo quedar parada ahí. Pero creo que eso llega en su momento, cuando ya estamos listos para decir adiós. Y miren, mis ángeles, que por lo menos yo, con las pérdidas más horribles que tuve, ya fui al lugar del accidente, ya busqué culpables, como la mayoría de las personas cuando tiene, de las personas, perdón. Luego me regañan porque digo gentes, pero bueno, así se dice aquí donde yo vivo. Pero el punto es, mis ángeles, que no, es muy difícil hacerse el ánimo uno, entender que en un año se queda uno prácticamente sin amigos, que todas las personas con las que uno hablaba, con las que uno convivía, de repente ya no están de la noche a la mañana. Y de pilón, hablando de culpables, muchas de estas amigas eran personas que se cuidaban muchísimo, pero que por una o por otra razón adquirieron los virus dentro de su casa, mis ángeles. Ni siquiera tuvieron que salir. ¿Por qué los adquirieron? Pues parte por los hijos, por los maridos, porque no se cuidaban ellos. Y de alguna manera me las enfermaron. Y he tenido el problema de que con muchos de estos niños ni siquiera puedo hablar. Porque me da coraje, mis ángeles. Yo creo que traigo los demonios ahorita más resentidos dentro de mí, cada que me acuerdo de estas personas. Porque no se merecían los finales tristes que tuvieron, porque fueron personas importantes en la vida de su familia, que a lo mejor no les dieron la importancia que tenían, pero que levantaron sus familias solitas, sin ayuda a la mayoría de ellas. Mujeres incansables que llegaban de trabajar y seguían trabajando en casa, levantando platos, levantando ropa. Los fines de semana no podían sentarse a platicar porque andaban lavando platos, lavando patios, levantando, arreglando. Y los hijos dien gracias, mis ángeles, jugando o en la calle divirtiéndose. Yo sé allá lo que he criticado mucho aquí. Y va a ser un poquito el tema que vamos a tener este cafecito. Son esos hijos que yo llamo malagradecidos. Que después de ver que las madres o los padres, porque en este momento hay muchos padres solteros, se revientan la vida literal, mis ángeles, para pagar una carrera, dejando de atenderse médicamente, dejando de pagarse un estilista que les corte el cabello, pensando si les conviene comprarse un par de zapatos, aunque ya no traigan, o pagar la universidad de los hijos. Y al final resulta que los hijos no solamente los odian, sino que en cuanto reciben el título, le avientan a los padres esas palabras horribles de ¡Ay, pues ahora en cuanto me titule yo me largo! ¡Ah, qué bonito! ¿Al padre o a la madre la dejan vieja? Muchas veces sin un centavo, porque tuvieron que vender el coche, o hasta el alma al diablo en ocasiones, con tal de poderles pagar una carrera y una universidad, y después resulta que odian a mamá o a papá. Ya no te soporto, dejan a los padres con los problemas, se van a vivir su vida según eso, pero siguen ocupando a los padres, porque se les atora la carreta y ¡Ay, mamá o papá no tengo para pagar la renta! ¿Me prestas? ¡Ay, es que se me complicaron las cosas y tengo que pagar la letra de la ropa o la del refrigerador o qué sé yo! Y ahí está mamá y papá siguiendo pagando la vida de los hijos y que tienen hijos malagradecidos. Entonces, ¿qué pasa? En estos últimos días, sí he tenido algunos problemitas con algunos de estos niños, porque de repente son llamadas absurdas de ¡Hola! ¿Cómo estás Gina? ¡Muy bien! Y tú, oye, ¿tú sabes con quién andaba mi mamá? Eh, perdón. Sí, es que revisé el teléfono y me di cuenta que tenía un amante. O sea, perdón, niño. No te ocupaste de ella mientras vivió, pero el día que se muere, sí te interesa saber esas cosas. Y uno se pregunta, ¿quién les dijo a los hijos que el ser mamá o el ser papá hace que dejemos de ser hombres o mujeres? O sea, lógicamente seguimos teniendo una vida afectiva, seguimos teniendo una vida íntima y seguimos teniendo una vida privada. Y yo no entiendo por qué los muchachitos no borran esos teléfonos. Yo cuando llegué del hospital, mi hijo ya había borrado prácticamente mis teléfonos y demás. Mis ángeles, tuve que recuperar mis contactos. Eso se llama respeto. El respetar la vida de papá o de mamá. O de repente por ahí otra que llámelo, ay, ¿tú eres fulana de tal? Ah, sí, ya quería saber. Oye, ¿tú te peleaste con mi mamá? Otro por ahí. Oye, yo quisiera saber, ¿tú sabes qué hizo mi mamá con tal y tal cosa? O sea, por Dios. Ahora resulta que ya que están muertas las madres, ahora sí les preocupa cuando nunca les preocuparon. Aparte de eso, las enfermaron. Porque los que salían eran ellos. Mis amigas estaban en su casa. La mayoría de las que trabajaban salían como astronautas. ¿Y por qué trabajaban? Para poderlos seguir manteniendo. Para seguir dándoles de comer. Y bueno, el tema que yo les traigo hoy es relacionado con... Por supuesto que... Esto que voy a platicarles es con el fin de que los jovencitos concienticen. No solamente lo que estoy diciendo ahorita, yo molesta. Porque muchos de los jovencitos siguen pensando que estamos de broma, que a ellos no les va a pasar nada, etcétera, etcétera. Y me siguen dejando sin amigas. Muchos de ustedes que me están oyendo. Sí, y ya sé que también me están oyendo los hijos de algunas de mis amigas. Pero ¿qué quieren, mis ángeles? Mi pecho no es bodega, como dicen por ahí. Y les tengo que decir. Porque creo que después del tiempo que ya pasó, no tiene la gente por qué seguirse callando lo que piensa. A lo mejor en el momento que tienen la pérdida, pues uno lo sabe y lo está pensando. Pero trata uno de abrazarlos y de... Pues darles ánimo porque es lo que hubiera querido la amiga. Pero ya después cuando comienzan los cuestionamientos acerca de lo que hacía mi mamá o qué platicabas tú con mi mamá, etcétera, ahí sí ya no. Porque la amistad era con sus madres, no con los niños. Y yo a la fecha le ayudo dos o tres niños a seguir pagando cosas que no pueden pagar, pero no tengo contacto. Simplemente les deposito y se acabó. La razón es la que les estoy dando y creo que ya me están escuchando también ellos. La ayuda se las doy cuando se las puedo dar. Pero no dejo de pensar que... Pues me enfermaron a las mamás y eran mujeres muy valiosas que realmente tenían derecho a tener una vida. Había una en especial que ella esperaba que ya que se graduara el hijo, ella quería viajar, quería volverse a casar, quería ser feliz, tenía planes. Y la vida de ella se apagó en cuestión de 15 días en Los Ángeles. Así de sencillo. No aguantó, la intubaron y se fue. Y no sé, como ella, creo que la gran mayoría, otra de mis amigas, tenía la intención de que ya que no tuviera que pagar la universidad de los hijos ni nada, ella estaba muy puesta ya a comprarse una camioneta, quería terminar de pagar su casa, porque la quería vender y también quería irse a vivir a un lugarcito en la playa, aunque fuera un departamento, porque quería independizarse ya ella. Pero quería dejar a esos hijos, pues, seguros. Lo que ya hemos comentado aquí muchas veces, un hijo está completo a partir de que ya lo vemos que está trabajando y está ganando una cantidad de dinero suficiente para mantenerse. No es nada más que agarren sus valijas y se vayan a vivir a otro lado. No. Es el hecho de que estén listos para hacerlo. ¿Por qué? Porque de otra manera nosotros seguimos pagando todos los gastos de los muchachos. Se van bien valientes porque quieren su independencia, porque quieren ser felices. Y después tenemos la llamada de ¡Ay! Es que no tengo para la renta, me falta para esto, me falta para aquello. Y ahí está mamá pagándose su vida y pagándola de los hijos, pero independientemente. Ser independientes no es pedirle ayuda a mamá o a papá para pagar la renta, la letra del coche, la letra de la ropa. No, no, no. Ser independientes es ser capaces de pagar todos nuestros gastos y que todavía nos quede algo para llevarle algo a mamá o a papá. No porque se los piden, porque muchas veces los padres no pidan nada. Simplemente para decir gracias mamá o gracias papá porque estas alas que tengo, este conocimiento que yo tengo que ahora me permite ganar dinero fue gracias a ti, a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tus desveladas, a los corajes que pasaste conmigo cuando yo no quería estudiar o cuando yo me salí a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Ser padres es algo súper complicado y esto va para los jovencitos que me están oyendo. No podemos ser amigos de nuestros hijos porque tenemos que corregir. Yo aquí muchas veces cuando me mandan un correo mis angelitos, ya no me contestan. ¿Por qué? Porque me mandan un correo y me dicen, abuela, me acaba de dejar mi novia, me dijo que ya no quería nada conmigo. Tu amigo, que sea amigo superficial, te va a decir, ay, pues regale. Ay, yo conozco una señora que hace unos trabajos maravillosos, y hace unos amarres, ve y gástale. No, no te preocupes, te va a volver a querer y demás. Yo no, mis ángeles. ¿Yo qué les voy a decir? Pues si no te quiere esa persona, pues hay que dar paso a otra nueva y si sale de tu vida, bravo, porque si te está diciendo adiós, es que no te quería lo suficiente. Eso de estar enamorados nosotros sin que nos quieran, eso no es negocio para nadie, mis ángeles. Pero a la gente lamentablemente no le gusta que le digan la verdad. Odian la verdad, aunque como siempre les digo yo aquí en el canal, toda la gente se la vive con eso de que yo, si hay algo que odie en el mundo, es la mentira. Y ahí ya está diciendo la primera mentira a la persona porque todos mentimos, dijera el Dr. House, todos mienten de una o de otra manera. En ocasiones mentimos para no lastimar, en ocasiones mentimos porque nuestra verdad que vamos a dar puede hacerle pedazos la vida a alguien más. En ocasiones mentimos porque si sabemos nosotros que si decimos alguna cosa nos van a correr de nuestro empleo. Imagínense, mis ángeles, si pudiéramos vivir en un mundo donde no tuviéramos que mentir. Qué caótico sería, ¿verdad? Todo el mundo viviría peleándose porque a la gente le gusta oír cosas bonitas. Y el trabajo de los padres no es decir cosas bonitas, es prepararlos para el mundo. Porque en casita los aguantamos, los apapachamos, pues los dejamos que sean groseros en ocasiones, que sean descuidados, que no limpien sus cuartos. Pero cuando ustedes van a otras casas, ahí no les van a admitir nada de eso, mis ángeles. Y en la calle pueden ser groseros en casa, pero si son groseros en sus trabajos, inmediatamente los despiden y ahí están todos frustrados porque ustedes crecieron como príncipes o como princesas en casa. Y el día que tienen un problema en la calle es cuando valoran a mamá o a papá. Bueno, que también es el jalón de orejas para mamá y para papá porque no les enseñaron la parte donde te aguanto en casa, pero afuera nadie te va a aguantar. ¿Y por qué aguantamos mamá y papá? Porque amamos, así de sencillo. En mi caso a mí me ha ido bien con mis hijos. El más grande es el que era un poquito más problemático porque era muy enamorado y se metía en un montón de problemas que Dios guarde. Pero al final se casó y era un muchacho bastante tranquilo, se dedicó a su familia. Los otros dos, pues, el del medio está casado, nunca da problemas, tiene una familia felices, buen marido, tiene una mujer linda y nunca se ha metido en ningún problema. El más chico, pues, ustedes dirán, me salió a la universidad por 95, mis ángeles. Yo creo que lo más que llegué a sacar yo fue 80, 85, porque yo andaba en la vagancia en esos tiempos. Es un muchacho que no me da problemas, me ayuda en casa, cuando ve que estoy muy ocupada y la hace de comer, se levanta en las mañanas, hace hot cakes, etcétera. Es independiente, genio sí tiene y vaya, porque estamos hablando de que es un ariano y ya saben ustedes que son bastante explosivitos. Pero, me ha ido bien con mis hijos, a Dios gracias, no tengo de qué quejarme, son muchachos con los defectos que tienen todos los muchachos de su edad, pero he visto cada modelo de hijo, mis ángeles, que ahí me hace Dios agradecerle el tener a los que tengo y como todas las madres me quejo, porque todas las mamás nos quejamos de los hijos, digo, ¿para qué voy a mentir? Hay algo siempre que no nos gusta y hasta que vemos a otros es cuando decimos, ay Dios mío, perdón, 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 los míos son santos, los míos son santos. Pero bueno, dicho lo anterior de que las mamás no podemos ser amigas de nuestros hijos por más que queramos, porque ser amigos es decirle lo que quieren oír. Ser mamá es orientarlos hacia lo que no quieren oír pero es con lo que se van a enfrentar y eso que creen no les gusta a los muchachos. ¿Y cómo lo sé? Porque soy sabia. No, mis ángeles, porque yo ya tuve su edad y también yo fui burra, también quería divertirme solamente, también pensaba que todo lo que me decían era por mi mal y ahora que soy vieja, oh, sorpresa. De repente estoy regañando a mis hijos y me quedo pensando y digo, cálmate, te convertiste en tu madre. Pero no es que me he convertido en mi madre, creo yo que es por algo por lo que pasan todas las mamás. ¿Cuántas de las mamás que me están escuchando en este momento no les toca que de repente en mi generación, que es la de muchas de las mamás que me oyen y de las abuelas, era una generación, mis ángeles, donde no nos hablaban con palabras, con una mirada nos controlaba la madre, no ocupaba decirnos nada. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que nos iban a dar nuestro jalón de greñas o nos iban a poner nuestras nalgadas y no podíamos ser groseros, no podíamos estar en la mesa con un teléfono que esperanza. qué esperanzas que estuviera uno platicando a la hora de comer, ahí le decían a uno cállate, estás comiendo. Se metía uno en una conversación de adultos, no mis ángeles, a su cuarto y usted no se meta en conversaciones para los mayores. Y yo en mis tiempos yo pensaba que era una educación durísima, pero cuando veo a los jovencitos de este tiempo, mis ángeles, que Dios bendiga a mis padres, donde quiera que estén, por lo menos en ese sentido. Porque muchos de esos jalones de orejas que me dieron y de la regañada me llevaron a tener respeto por mis mayores y por la gente con la que trato, porque yo a la fecha si una persona es mayor que yo, no la tuteo, mis ángeles, siempre es de usted. No importa si la persona me lleva cinco o diez años, siempre es de usted, porque eso fue lo que yo aprendí. Pero los jovencitos en estos tiempos, virgens, santa, en ocasiones tienen unos comportamientos con los padres que madre mía, pero bueno, hoy quiero contarles a lo que pasó estos días a manera, como les decía hace unos momentos, que los jovencitos concienticen, porque yo creo que es bien importante esta situación que les voy a comentar. En este canal yo tengo muchísimos jóvenes, algunos son muy juiciosos, otros son muy conscientes de lo que hacen, están listos a lo que está sucediendo en el mundo y ellos entienden que cuidar a mamá o a papá es una garantía para que ellos sigan adelante porque muchos están estudiando y si mamá o papá se enferma, pues se van a quedar solitos en el mundo. Pero también hay otros tantos que todavía tienen la absurda idea de que ellos no se van a enfermar, de que a ellos no les va a pasar absolutamente y tienen toda la razón mis ángeles. Ustedes, pues no, no se van a enfermar porque yo me imagino que son muñequitos de papel que los recortaron de una libreta y no son organismos vivos y por eso no les va a afectar este asunto que tenemos ahorita. Digo, pues ustedes son como los muñequitos de los videojuegos, no les pasa nada. Además de que la gran mayoría de los jóvenes traen esa consigna de se vive una sola vez. Y sí, también en eso tienen mucha razón. Se vive una sola vez y por eso es tan importante que se cuiden porque nada más van a vivir una vez por lo menos esta vida que están viviendo en este momento. Ya la reencarnación y los temas espirituales ya son otra cosa muy aparte porque ahorita estamos hablando de este mundo físico y de problemas reales que tenemos en este momento. Así que ciertamente solo se vive una vez y precisamente por eso tienen que cuidarse. Este video se los iba a subir ayer pero tenía que hablar primero con la mamá de la jovencita de la que voy a hablar porque pues a mí me gusta comentarlo. No doy los nombres ni mucho menos pero cuando escuchamos algo relacionado con nuestra familia sí molesta. Entonces pues primero quise hablar con ella para que me diera autorización de que les pudiera platicar lo que estuvo sucediendo a manera de que lo concienticen y que también vean cómo es la vida de otras personas porque aunque es cierto que eso de comparar no es bueno sí nos sirve de referencia en mis ángeles. Pero el caso es que ella estuvo de acuerdo con que lo comente tal y como pasó porque de alguna manera si está sucediendo en casa de alguno de los que me están escuchando o alguno de los jovencitos tiene este comportamiento por lo menos yo creo que sí se puede salvar una vida o por lo menos pueden recapitular. Ahorita van a entender todo ese rollazo que les eché de las mamás. Bueno vamos a ponerle Marcia a esta amiga ella yo la conocí hace unos 20 años era una muñeca mis ángeles pero una verdadera muñeca siempre arreglada de los pies a la cabeza vanidos hasta morir era pues una mujer que era bella por dentro y por fuera porque aparte tenía un trato increíble diario andaba ahí recogiendo perros y llevándolos a un albergue gato le llevaba de comer a la gente a la calle una de esas personas que tenía un alma muy muy noble era una persona que tenía buenos sentimientos se portaba bien con sus amigas y además de que era buena persona pues era una mujer bastante inteligente bueno lo sigue siendo esa parte Marcia como la mayoría de las mujeres bonitas y jóvenes pues tenía muchísimas oportunidades tenía una muy buena situación económica pues era parte de una familia de renombre el papá muy trabajador un empresario que hizo su dinerito a base de trabajo sin chuecuras y sin nada un hombre que se levantaba temprano comenzó con un negocio pequeño y terminó con una empresa bastante grande a las hijas pues le dio todo lo que les podía dar igual que a sus dos hijos y bueno pues Marcia en una ocasión que salimos conocimos a un grupo de personas y de ese grupo de personas estaba el que sería su marido unos meses después porque ni siquiera hablamos de años de todos los muchachos que estaban en el grupo este era el único que no estaba estudiando era el único que parecía que era un chico problema ya saben cómo funciona el chico malo que les gusta a las muchachas porque anda en una moto porque se siente roquero con el cabello largo ya saben el malote que les gusta a las mujeres generalmente aunque sea un don nadie y no haga nada y cuando digo don nadie no me refiero a que no tenga dinero la persona hago la aclaración un don nadie para mí es una persona que ni trabaja ni estudia ni quiere trabajar que vive de los padres que tiene 40 años sigue viviendo en casa de sus papás y encuentra mil pero mil pretextos para no tener que ganarse su vida eso para mí es un don nadie no es propiamente una persona que no tiene dinero porque conozco muchos don nadie en mis ángeles que llegaron a ser millonarios así que no va por ahí la cosa para que no comiencen a ofenderse algunos caballeros el caso es que el papá cuando conoció a este muchacho se lo dijo a ella literal este hombre vive de sueños no estudió no trabaja se la pasa en puras tonterías y pues a mí no me gusta no te quiero ver con él a ver si lo vas dejando te consigues un hombre que valga la pena este no me gusta pero como la mayoría de los jóvenes ella pensó que como se estaban oponiendo a su amor ella tenía que luchar por ese amor pues si luchó y luchó también mis ángeles que fue la pidió y el papá no le quedó de otra más que decir que si ocho meses después de que se conocieron se casaron tuvieron una boda hermosa en puerto vallarta aquellas fotografías mis ángeles a la fecha la seguimos comentando la boda fue hermosa yo creo que todo el mundo lloró en esa boda por las palabras que le dijo el padre a la pareja más aparte ella las que le dijo al hombre el hombre no fue que haya dicho mucho pero ella se veía tan enamorada y tan feliz que pues de alguna manera si como que le movían a uno los sentimientos ni incluyo yo también por ahí me eché una o dos lagrimitas porque iba de dama para variar el papá de ella les compró una casa en un foto privado les compró una camioneta de regalo de bodas para que comenzaran ella en ese entonces acababa de poner una boutique no le iba mal pero pues todo el mundo entiende que cuando comienza un negocio pues comienza muy lento y pasa mucho tiempo antes de que ese negocio comience a ser redituable pues se casaron ella pues se embarazó prácticamente de inmediato traía un embarazo gemelar pues la preocupación etcétera los primeros seis meses la cosa no iba tan mal porque pues tenían el dinero que les regalaron a los novios ya ven que hay mucha gente que les regala cheques y demás más aparte no pagaban renta etcétera pero el primer problema fueron los mantenimientos de la casa porque en ese coto se pagaba un mantenimiento que era un poquito caro y ese fue el primer problema que tuvieron con el fuego que fue el hombre y le dijo oye ya tienes desde que te cambiaste aquí no han pagado el mantenimiento y pues yo creo que si no estás pagando renta porque ya les regalé la casa pues entonces mínimo paga los mantenimientos porque a mí no me gusta que me estén hablando para cobrarme cuando tú eres el que vive aquí pues fue tremendo pleito le dijo que si vive la casa dejó a mi amiga Marcia llorando el hombre pues sí literalmente se fue 24 horas con la mamá y después regresó otra vez a su casa pues hasta ahí ya la cosa ella con lo poquito que ganaba pues trataron de ponerse al día con los mantenimientos y pues ella ya cuando entró como en el quinto mes creo que era ya le dijo el doctor que pues no podía trabajar porque pues su embarazo era de alto riesgo y ella tenía que quedarse de preferencia sin mucha actividad se sale de trabajar y se queda en casa el papá y la mamá llenaban la despensa llenaban el refrigerador y el hombre mis ángeles como si nada ah va a venir tu mamá o va a venir tu papá y él se salía para no verlos pero sí se comía todo lo que llevaban ellos las amigas pues como sabíamos la situación que ella no tenía mucho dinero pues aprovechábamos para llevarle las cosas que le gustaban a ella ya saben que el pastelito las galletitas y pues la ayudábamos en lo que podíamos la mayoría porque el hombre no se crean que se ocupaba absolutamente de nada total mis ángeles que un buen día ella ya estaba como para aliviarse ya tenía como unos ocho meses y poquito más llega el hermano de ella y llega enojado y le dice oye necesitamos hablar yo creo que eres una mujer bonita eres inteligente tienes una carrera tienes el apoyo de toda la familia no te sigas haciendo daño y deja este infeliz porque no sirve para nada no quiere trabajar no quiere hacer nada y yo creo que ya necesitas tomar una decisión la familia te va a apoyar y mira que esto que el otro aquí y allá pues hay un mar de lágrimas y yo lo quiero yo no lo puedo dejar mira es que tú debes de entender pues ok el papá de ella ya a punto desesperación le dice sabes que te vas a ir a trabajar con él se lo lleva a trabajar con él el hombre y pues los primeros dos meses más o menos al tercer mes comienzan pequeños robos primero un poquito después ya no era poquito ya era un poquito muchito hasta que la cosa se fue a miles de pesos el papá de de Marcia fue y habló con Marcia y le dijo no quiero a tu marido en la empresa yo he tratado de ayudarlos pero pues la verdad tu marido no se deja ayudar así es de que no lo voy a meter a la cárcel pero no lo quiero volver a ver y lo quiero fuera de mi casa porque esta casa te la regalé yo a ti pero no te he dado los papeles precisamente porque ya me di cuenta yo que este es un vivario si no se larga el día aquí entonces le voy a quitar la casa yo te mantengo a ti a tus hijos y si te quieres regresar a la casa te regresas pero no quiero este fulano más en tu vida porque no es una buena persona lo que el papá no le dijo a ella es que tanto el hermano como él habían visto al marido en un restaurante comiendo con una mujer el papá que no se aguantó va y le pregunta al fulano y tú que estás haciendo aquí el hombre todo nervioso y le dice a la señorita y ustedes y la señorita le responde su novia su novia tiene el mucho si tenemos cuatro años era la ex novia del fulano que nunca la dejó ni le avisó que se había casado como la ven mis ángeles y eso por supuesto a cualquier padre pues ya se podrán imaginar por eso fue el hombre tan enojado hablar con Marcia pero Marcia que estaba enamorada le dijo a su papá que todo era una mentira porque el hombre lógicamente le dijo que eran inventos y bueno mis ángeles en la actualidad hay cámaras en ese tiempo no teníamos celulares con cámaras y si lo traíamos ni nos acordábamos no eran estos tiempos que todos los niños están listos para tomar su foto eran otros tiempos el caso es que ella le creyó al hombre nosotros le dijimos a ella oye pero por qué si te lo está diciendo tu papá y tu hermano no lo crees además si está agarrando dinero y en tu casa no da nada pues algún lado tenía que ir ese dinero no 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 es que él a mí me dijo que con ese dinero él estaba tratando de empezar otra empresita y me pidió perdón porque es lo que quiere ser independiente conmigo y tlata tlata total mis ángeles que se fue a vivir con él aparte le dejó de hablar a toda la familia y ella simple y sencillamente se retiró total que nacieron los niños ella se fue a vivir a un departamentito terrible mis ángeles en un lugar que para qué les platico porque era lo que podía supuestamente pagar el el hombre y ella en ese tiempo no estaba trabajando porque pues el embarazo que traía ella era de alto riesgo total que nacen los niños no le avisó a la familia nos avisó a algunas de las amigas que estuvimos con ella nacieron los niños era un niño y una niña hermosos los bebés igual que ella de ojo claro cabello rubio los niños hermosos así parecían de fotografía esos niños de calendario así de sencillo hermosos los dos niños ella pues feliz con sus bebés pero preocupada por la situación que estaban viviendo pronto se consiguió ella quien le cuidara a los niños consiguió dinero para empezar a pagarle a la persona volvió a su negocio y comenzó a ser ella la que se dedicó a trabajar para sacar adelante a la familia porque el hombre seguía todo el tiempo con un pretexto de que no tenía dinero de que no le habían salido bien las cosas de que le dolía un dedito ay no me duele la cabeza me duelen las pestañas ya saben el flojo que siempre tiene un pretexto para trabajar ah pero eso sí como los borregos de bravo mis ángeles no les podía decir ella nada porque se le echaba encima el hombre pues ya cuando los niños tenían como unos 10 años yo creo si han de haber tenido como unos 10 11 años los muchachitos un día Marcia llega a su casa después de trabajar y se encontró con que el marido le había dejado una carta pegada al refrigerador y ella dijo bueno pues a lo mejor salió a algún lado y me dejó o a lo mejor es una factura o qué sé yo porque Marcia acababa de dejar la camioneta en el taller que le había costado muchísimo pagarla por cierto pero había dejado su camioneta en el taller porque andaba fallando y ella pensó que era la factura de la camioneta y que a lo mejor el marido había ido a recogerla pues abre la carta y casi se desmaya mis ángeles era el hombre que le había dejado la carta diciéndole que se iba con su amante con aquella con la que lo habían visto en años anteriores porque él jamás la había amado que él pensaba que iban a poder hacer un matrimonio de conveniencia como en alguna ocasión lo hicieron sus padres pero que su familia era una familia miserable que nunca lo habían apoyado en nada y que ella era egoísta y no le gustaba compartir nada con él así es de que se iba y que se llevaba la camioneta con factura y todo mis ángeles porque se llevó la factura y se llevó todo y algunas cosas de valor porque era lo que él pensaba que le tocaba después de los años de matrimonio que habían tenido ¿cómo la ven? pues la pobre pues ya saben después de la llorada va al banco a sacar dinero porque ocupaba para el supermercado pues también le vació la cuenta el angelito así es de que lo siguiente fue a cancelarle el adicional al marido de la tarjeta y de todo pero todo se lo dejó full mis angelitos full y se llevó pues todo lo que tenía valor ahí dentro de su casa así es de que de la noche a la mañana se quedó sin marido y sin un centavo para esas fechas ella ya había tenido otro bebé así es de que ella ya tenía tres niños ya se imaginarán la típica mamá luchona que lloraba de noche y trabajaba de día porque pues lamentablemente pues como mamá luchona que era y como somos muchas pues ella tenía que mantener a sus hijos y no se podía dar el lujo de sentarse a llorar así es de que sufriendo sufriendo ella tenía que seguir adelante cuando los jovencitos entraron a la universidad pues ella ya dejó de arreglarse un poquito más ya casi no se compraba nada porque había que pagar la universidad y las universidades en México no son baratas por supuesto y si ya resulta difícil pagar una universidad privada de una imagínense pagar dos mis ángeles y aparte ella tenía otro jovencito que estaba en la secundaria en aquel entonces los dos niños de marcia niños pues bastante agradable los dos niños trabajadores la apoyaban a ella en todo pero la niña por alguna extraña situación odiaba a marcia desde que era chica yo me acuerdo cuando tenía como 13 años que una ocasión la llamaron a ella porque la niña se robó algo de ahí de Sara algo que podía pagar la niña porque marcia les daba dinero y aparte ella pues le gustaba que sus hijos anduvieran bien vestidos y bien calzados no les digo que cada semana pero si cada mes les compraba alguna cosita a los niños y los traía todo el tiempo arregladitos porque ella entendía que era importante que los niños no se sintieran diferentes a los compañeros de la universidad a los 16 años esta muchachita se embaraza ¿qué hizo la niña? arregló sola su asunto sin tomar en cuenta a su mamá agarró dinero fue arregló su asunto y pues no le dijo nada a la mamá cuando la mamá se da cuenta de que faltaba el dinero ella se entera para qué se utilizó el dinero las mujeres de mi tiempo mis ángeles no somos partidarias del tema de arreglar esos asuntos más bien pensamos que prevenir es más valioso y que sea algo que sea una situación de vida o muerte o algo que no fue deseado porque fue forzado etcétera pues entonces sí ya se verá pero pues cuando fue de común acuerdo y fue por falta de prevención etcétera yo creo que hay que asumir porque son vidas entonces no 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 sé ahorita yo sé que hay mucha modernidad pero casi todas las mujeres de mi generación y las que tenemos hijos que sí los deseábamos que sí estábamos conscientes de que queríamos que vinieran esos niños o hay muchas mamás que no estaban listas y sin embargo dijeron no me voy a ser responsable y los sacan adelante y de pilón son buenas madres y los aman y nunca se arrepienten y hay otras que deciden terminar con el problema y el día que quieren tener bebés no pueden tenerlos ¿por qué? porque lamentablemente pues las atrofiaron mi amiga yo me acuerdo que tuvo pues un problema muy fuerte con ella porque lo que le dijo ella que en esos lugares había muchas infecciones que le podían haber pasado mil cosas que a ella no le interesaba el dinero que lo que la preocupaba es que de ahí le hubieran dado un jalón y se lo hubieran desaparecido o que le hubiera pasado algo en ese momento y ella nunca se hubiera enterado qué pasó realmente con su hija etcétera etcétera ¿qué pasó? a partir de ese momento la muchachita la comenzó a ver a la mamá como enemiga era el enemigo público número uno y se quería meter en su vida aquí volvemos a lo que yo muchas veces les he dicho a los jovencitos eso de es mi vida no 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 es su vida porque lamentablemente a la hora de un problema es mamá papá y toda la familia la que tiene que ir a sacarlos así es de que cuando vivimos dentro de un núcleo familiar o tenemos familia no no es nuestra vida porque todo lo que suceda con nosotros le va a afectar a toda la familia así es de que fue lo que pasó con esta señorita que se dedicó a hacerle la vida pues imposible a mi amiga Marcia a mí me tocó ver que le aventaba tazas de café los platos o sea se convirtió la niña en un enemigo dentro de su casa los dos hermanos trataban de repente de dialogar con ella era la misma les aventaba las cosas les rompía las cosas a los muchachitos y ella quería hacer su santa voluntad si quería llegar a su casa llegaba si no no llegaba Marcia no le podía decir absolutamente nada dejó de tener control sobre la niña y esta jovencita la palabra favorita era en cuanto termine la universidad me largo para no volverte a ver Marcia por supuesto pues siempre estaba ahí con la lagrimita a mí me tocó más de una vez escucharla que llegaba no le parecía algo venía el pleito y después del pleito era la palabrita de que ay uno de estos días me voy a largar y por fin ya no te voy a volver a ver jamás ese día que yo estaba ahí el problema fue porque ella le pidió que no metiera a su novio a la casa cuando ella no estaba ¿por qué? porque ella tenía también ahí a sus hermanos y pues era novio de ella pero ella no sabía las mañas del muchacho ni quería que fuera a ver algún altercado con sus otros hijos porque en teoría el lugar donde están seguros nuestros hijos es dentro de nuestra casa y cuando vienen personas extrañas pues ahí no sabemos qué tan seguros están los los hijos eso yo creo que las mamás la mayoría de nosotros lo entendemos perfectamente nosotros si nos salimos a trabajar o algo pues nosotros decimos bueno mis hijos están seguros dentro de mi casa pero si después traen a otros niños ahí quién sabe qué sea lo que esté pasando y ese día la muchachita fue terrible porque le dijo a la mamá claro por eso te dejó mi papá si ya estás horrible yo no sé cómo mi papá siendo tan guapo se fijó en ti ya había la mujer de mi papá claro que te dejó por ella ella sí es bonita en cambio tú eres tan insignificante eres tan ay no ay no y se salió de la cocina mis ángeles ya se imaginarán la cara de marcia en ese momento las amigas pues poco o nada podíamos decir no estábamos en nuestra casa la niña no era de nosotros pero yo a esta niña cada que yo veía que abría la boca era para lastimar a su mamá y no recuerdo haberla oído alguna vez con una palabra amable a los hijos sí recuerdo yo a los niños a los dos que le llevaban la florecita el más chiquito siempre súper cariñoso con ella la abrazaba y luego me decía dime Gina dime has visto una mujer más hermosa que esta o sea a su mamá y efectivamente no a la fecha no la he visto simplemente ella se dejó de arreglar mis ángeles pero de que sigue siendo una mujer muy bonita lo es simple y sencillamente el andar bonita nos cuesta dinero el tinte cuesta el estilista cuesta traer las uñas postizas cuestan y creo que somos muchas las mamás que dejamos de gastar en algunas cosas porque hay que pagar la universidad porque de repente nosotros necesitamos algo pero si nuestros hijos necesitan los tenis los zapatos o lo que sea no nos importa los atendemos primero a ellos pues si nos queda algo de dinero pues ya veremos y Marcia pues es ese tipo de mujer tal vez ya no se arregla tanto sigue siendo una mujer muy hermosa y debajo de esa mirada triste y esa expresión que tiene casi siempre de desaliento yo sé que aún está esa mujer joven hermosa divertida que yo conocí hace 20 años simple y sencillamente creo que se dejó rebasar un poquito por los problemas muchas mujeres después de que tienen problemas con el marido les pega muy duro en la autoestima y ya se imaginan que si no es ese no va a ser ninguno y no es así mis ángeles yo conozco muchísimas mujeres que después de que truenan con un marido conocen a otra persona y son mujeres muy felices el problema es cuando nos creemos que ya estamos feas que ya nadie nos quiere pues nosotros dejamos de ver a esa mujer hermosa que hay dentro de nosotros y eso es justamente lo que le pasó a ella y bueno ahora que comenzó lo del bicho ella se vio en la necesidad de cerrar su boutique porque el asunto de la renta se volvió complicado después pagarle a las empleadas pues era complicado porque ella no estaba recibiendo las mismas cantidades de dinero y pues ella lo que hizo fue llevarse el negocio a su casa ahí siguieron trabajando creo que tiene ahorita como unas 5 o 6 costureras que le siguen ayudando pero si amarse a los pedidos si le bajaron a más del 50% así es de que estaba un poquito complicada ella y las universidades pues se pagan por semestre mis ángeles hay que dar el dinero en una sola exhibición y eso no es sencillo así que ella pues comenzó a trabajar hasta en la madrugada hace pues que será como un mes y medio más o menos un día eran como las 2 de la mañana la llaman por teléfono y era la policía la muchachita estaba ahí en la delegación detenida había chocado y pues que creen andaba alcoholizada y había que cubrir gastos según ella estaba la muchacha dormida en su cama pero no cuando ella estaba trabajando pues la niña se le salía en la camioneta y ella pensaba que su camioneta y la hija estaban en casa pero no la niña ya se había salido a la fiesta así es de que la primera reacción de ella fue mi hija mi hija está dormida en su cuarto pues aquí la tenemos señora tiene que venir ahí va aquella a su cuarto y saben que me tengo que ir porque resulta que si efectivamente no está ni ella ni la camioneta pues ya llamó a Uber se fue a ver el asunto una de las amigas que vivía en la ciudad donde está viviendo ella ahorita sabes que yo te acompaño ahorita voy para su casa van a recoger y que la jovencita andaba tan mal que ni siquiera se enteró como llegó a su casa porque la otra amiga la llevó a su casa y ella se quedó arreglando el relajito de la hija un dineral mis ángeles porque la camioneta de ella no estaba asegurada así es de que tuvo que pagar el hospital de las otras dos personas que venían en el coche que chocó la muchacha más los daños un verdadero relajo el asunto es que la camioneta de ella quedó también con problemas pero ella no tenía ya dinero para arreglar su camioneta así es de que decidió repararla en cuanto pudiera hacerlo ella iba a juntar el dinero y ya que lo tuviera completo pues ya mandaba su camioneta a reparar preguntó por la camioneta no mis ángeles ella lo que quería saber era que su hija estaba bien la niña por supuesto ilesa pero no el bolsillo de mi amiga por supuesto se disculpó la muchachita le dijo oye mamá lo siento mucho no en absoluto el día que Marcia tuvo la osadía de decirle oye no estás avergonzada porque gracias a ti no traemos camioneta y ahorita no tengo para repararla yo no te pedí venir al mundo tú me trajiste porque quisiste y los hijos damos problemas yo ese día no lo escuché pero la amiga que sí lo escuchó me dijo ay mira me dio tanto coraje que me dieron ganas de levantarme y ponerle un manazo a la muchacha majadera esta porque Marcia pues lógicamente no le decía nada mis ángeles se quedaba callada muy grosera la jovencita y pues no hay nada que hacer cuando los hijos se convierten en adultos ya no les podemos poner un jalón de orejas ni nada porque pues mis ángeles a veces son más altos que nosotros pero bueno se viene lo de las graduaciones se graduaron todos los muchachitos el mío pues también fue de esos graduados este hijo que quieres hacer mamá ahorita está muy fea la cosa yo me espero ya que pase lo de el asunto este del bicho lo más seguro es que me vaya a Cancún con mis compañeros de generación si estás de acuerdo no sí no hay problema el otro hijo de Marcia igual sabes que mamá yo también me quiero ir a Cancún a Vallarta o algún lugar pero ya que pase todo esto ya que sea seguro ahorita pues ni modo no vamos a tener fiesta ni hablar ¿qué pasó con la niña? pues la niña llegó le dijo a su mamá me voy a ir a Puerto Vallarta una semana y necesito que me des dinero porque necesito pagar el viaje no ¿cómo te vas a ir? o sea estás mal o sea no estás viendo cómo están las cosas por supuesto que no no te voy a dar dinero si es que te juntas con la bola de locas de tus amigas eso no existe son tonterías la loca de tu amiga o sea presente mis ángeles o sea yo mira ella dice que se enfermó pero te aseguro que lo que tuvo fue una méndiga gripa y no le pasó nada a la vieja yo no sé por qué te pones a hacerle caso y luego fulana y mangana se murieron porque estaban viejas y amargadas por eso se murieron esas amigas tuyas pero eso no existe son puras tonterías el nuevo orden mundial ya saben esa bola de tonterías que traen los niños y la otra igual le digo pues sabes que igual no te voy a dar dinero ¿por qué? porque no quiero que te pongas en riesgo no es un buen momento para salir de vacaciones todos se graduaron y todos se van a quedar ¿por qué tú te quieres ir a Vallarta? porque yo y mis amigos ya lo hablamos y pues nosotros no vamos a detener nuestra vida se vive una sola vez mamá y yo no voy a detener mi vida por el bicho etcétera 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 pues mi amiga Marcia nos habló toda llorosa para contarnos y demás y pues todas le dijimos tu hija está mal dile que no y punto y se acabó para ir se ocupa dinero dile que no no le vas a dar y ya o sea ¿qué necesidad hay de que se vaya a poner en riesgo la muchachita? pues ¿qué creen mis angelitos? aparentemente le hizo caso o sea ok pues como quieras como gustes siempre amargándome la vida bla 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 eso fue un viernes mis ángeles el sábado se levanta Marcia temprano hacerles desayunar a los hijos y todo y pues ¿qué creen mis angelitos? que ya no estaba la hija entra ella a la cocina ve el refrigerador ve la nota muy al estilo del papá lee la nota y en la nota decía en grande solo se vive una vez no me llames fíjate en la mesa dejé el celular porque no quiero que me estés molestando llegando ya me regañarás pero ahorita de momento me voy a mi fiesta de graduación ah por cierto toma el dinero de la caja te lo pago ya que entre a trabajar pues ya se podrán imaginar mis ángeles Marcia desmorecida por ahí estuvimos hablando con ella las amigas tristísima yo no entiendo por qué me hace esto ella sabe que yo no tengo dinero todavía tengo que pagar la titulación tengo que pagar un montón de cosas y yo no sé de dónde voy a sacar dinero yo la camioneta la necesito ya se la sabe mis ángeles fue ahora sí que muy muy triste escucharla y sobre todo ver que la muchacha esta de verdad no le interesaba para nada de dónde sacar el dinero la mamá ni cuánto le costara ganarse ese dinero la nena para su diversión se llevó alrededor de 800 dólares ahí sáquenle cuentas y Marcia para reparar su camioneta ocupaba 1500 dólares por eso estaba ahorrando el dinero pues ahí está la pobre Marcia por qué me odia qué fue lo que hice mal mira yo he querido a mis hijos he tratado de sacarlos adelante no sé por qué no me quiere si yo es mi única hija mira le he dado le he comprado ya no sé qué hacer desesperada la pobre mujer mis ángeles porque aparte como todas las mamás cuando están los chiquillos en época de graduación y demás pues se adquieren deudas mis ángeles por uno por otra cosa y ella con tres no me quiero imaginar más aparte los proveedores que tiene ella de su boutique la gente que le lleva la tela el pago de las trabajadoras o sea esta mujer de verdad que sí tenía muchos problemas en esos días así que digan uno por más amiga que sea de una persona qué le dice a una madre cuando nos está platicando algo así yo ese día mis angelitos se me hizo un lodo en la garganta y la verdad no pude ni hablar sí con todo y que soy un loro y que me encanta estar platicando pero ese día no supe qué decirle porque como yo no he vivido ese tipo de problemas mis angelitos pues uno piensa pues córrela y hazle y dile eso es fácil pero no cuando lo estamos viviendo dentro de nuestra casa así que como teníamos una llamada tripartita las tres que estábamos en el teléfono terminamos llorando mis angelitos porque no es fácil escuchar ese tipo de cosas y mucho menos darnos cuenta que una persona después de luchar tanto para sacar a los hijos adelante recibe un pago tan desagradable mis angelitos es como estar uno alimentando no sé un arbolito poniéndole su agüita poniéndole abono quitándole todas las hojitas secas y ya que el árbol está listo ya que el árbol tiene manzanas y está todo hermoso llega el viento y se lo lleva mis ángeles esto es terrible porque esa mujer lo que se oía era devastada ese día pues la muchachita llegó al siguiente viernes de Puerto Vallarta mis ángeles ya llegó con mucha fiebre llegó con vómito se llegó muy enferma la tuvo el primer día ahí en su casa mandó llamar al médico y el médico inmediatamente le dijo sabes que necesitas hacerle una prueba pues llevaron a la muchachita al hospital le hicieron la prueba y resultó positiva ¿qué pasó? se murió el siguiente día mis ángeles no aguantó así de sencillo no hubo tiempo de hacer absolutamente nada se murió así de fácil sólo se vive una vez le dejó escrito a su madre en la nota del refrigerador pues sí tuvo mucha razón sólo se vive una vez no voy a parar mi vida por ese bicho tuvo toda la razón no paró su vida la terminó por inconsciente Marcia aparte de la pena que ya traía porque no es fácil perder hijos mis ángeles tuvo que pedirnos prestados a todas las amigas porque resultó que no había crematorio hasta tres días después y cada día se cobra parte mis ángeles lo que les decía al principio del del video no es que nos enfermemos no es que nos enfermemos es todos los problemas que se vienen cuando nos enfermamos si ustedes mal no recuerdan mis ángeles cuando yo me enfermé no era cosa de dinero mis ángeles era cosa de oxígeno no había oxígeno y no había ocupo en ningún hospital por lo menos en los públicos porque en los privados tenías que dejar un super depósito y yo en ese momento no lo tenía y de no ser por estos dos angelitos que me echaron la mano esta abuela estaría muerta porque no había oxígeno así de sencillo si yo me hubiera muerto no solamente se hubiera quedado el problema de que me morí la pena mis ángeles que mi hijo hubiera tenido que andar viendo que la gente del ministerio público la cremación ver que iba a hacer con las cenizas de la madre la pena de que no se pudo despedir de la madre porque ya no la vio la última mirada que le echas a tus familiares cuando lo despides en el hospital y hasta que te lo entregan ya sea vivo o ya sea muerto pero son las últimas vistas que tú tienes de la de la persona después ver qué vas a hacer ok ya se fue la persona pero si dependes de esa persona viene la siguiente pregunta y ahora qué hago cómo voy a arreglar las cosas si dejaron problemas etcétera etcétera si dejamos infectadas a otras personas todavía son más gastos o sea es todo un caos mis ángeles no es nada más decir ay bueno si me enfermo no hay problema no no hay problema hay muchos problemas y nos enfermamos muchísimos y cuando hay que dejar a la persona en un lugar como una funeraria esperando crematorio mis ángeles ay no qué desesperación qué horrible no puedo yo ni tengo palabras para explicar la sensación de no poder acompañar a estas personas porque ahora aparte del asunto del bicho pues vivimos en lugares diferentes mis ángeles pero la sensación fue exactamente la misma que tuve cuando perdí a mi amiga Cintia el pensar lo triste que es irnos de esta manera solo sin nadie que nos tome de la mano ese último momento donde nos entregan a nuestro familiar en una bolsa no hay un funeral no hubo una despedida no hubo nada nada nos quedamos con lo que nos dice el doctor los recuerdos y todo nuestro dolor después hay que llevar a nuestro hijo o a nuestra hija a la funeraria y el saber que nuestro bebé que estuvo adentro de nosotros ese bebé que vimos crecer ese bebé que enseñamos nosotros a caminar ese bebé que enseñamos a comer que lo vimos reírse ese niño de que nos sentimos tan orgullosos cuando lo vimos que aprendió a caminar cuando empezó a andar solo en la bicicleta cuando hizo su primer dibujo cuando lo fuimos a ver a los bailables a la escuela que nos sentíamos como mamá gallina porque ay ese es mi niño si el de blanco o el de azul es mi hijo porque nos sentimos orgullosas nos quedamos con ese montón de recuerdos de las caritas felices que tuvieron esos niños cuando les dábamos alguna cosa linda cuando los llevábamos a comer cuando les comprábamos un juguete que deseaban esas caritas de felicidad que no se le olvidan a uno pero lamentablemente esos niños crecen se convierten en adultos y todo cambia algunos cambian para bien se vuelven un apoyo pues moral económico se convierten en una compañía maravillosa se convierten en ese motor de vida que nos hace levantarnos en la mañana para ir a trabajar en ese motivo que tenemos para no morirnos porque sabemos que nos esperan en casa porque sabemos que tenemos una persona que nos ama con un amor verdadero porque en este mundo hombres y mujeres podemos tener muchas parejas pero ese tipo de amor tarde o temprano se consume el amor que tenemos nosotros a nuestros hijos y ese cariño que nuestros hijos nos tienen a nosotros ese es para siempre mis ángeles porque aún después de muertos seguimos siendo el papá o la mamá de esa persona y esa persona nos mantiene vivos todo el tiempo a través de los recuerdos con ese ay mira como decía mi mamá ay como decía tu abuela o como decía tu abuelo uy yo me acuerdo cuando mi papá o mi mamá me trajeron aquí y de esa manera nosotros seguimos viviendo a través de nuestros hijos aunque ya no estemos aquí los egipcios pensaban que la verdadera muerte era cuando nos olvidaban y créanme que es así pero bueno en un momento mis ángeles nosotros nos vamos a nuestra casa ya dejamos a nuestro familiar a nuestro hijo o a nuestra hija en la funeraria y el pensar que ese bebé ahora está en un congelador esperando para ser cremado mis ángeles es terrible terrible y más cuando ese muchacho o esa muchacha acaba de terminar la universidad justo en ese momento donde papá o mamá están orgullosos porque ya tienen alas sus hijos porque ahora lo único que tienen que hacer es enseñarlos a volar esperar a que busquen un buen trabajo esperar a ver que nuestros niños comienzan a trabajar que nuestros niños ya no nos necesitan porque ya son capaces ellos de ganarse su vida eso mis angelitos jovencitos que me están oyendo es una satisfacción como no tienen una idea ustedes se graduan de la universidad pero sus padres nos graduamos en el momento que los vemos que ya son capaces de ganarse la vida solos y aunque muchos papás no lo dicen porque son secos o porque no les da la gana portarse muy amables con sus hijos para no verse débiles no saben el orgullo que le da uno como padre cuando abrimos la boca para decir mi hijo es médico mi hijo es licenciado mi hijo es un ingeniero mi hija es una psicóloga mi hija es una doctora eso es un orgullo mis ángeles que ustedes ni siquiera se imaginan no esperamos que nos mantengan la mayoría de los padres no esperamos que se queden con nosotros eternamente lo que esperamos es verlos felices verlos plenos ver que ustedes ya no necesitan a mamá o a papá y es volver a esa imagen cuando los enseñamos a ustedes a andar en bicicleta mis ángeles que de repente íbamos detrás de ustedes corriendo para que no se caigan y traen las llantitas atrás de la bicicleta y cuando ustedes ya sacan su carrera es como quitar esas llantitas y verlos que ya son capaces de ir solos van sin miedo ya no necesitan traer a mamá ni a papá detrás de ustedes cuidándolos ustedes se sienten confiados están contentos van seguros ¿por qué? porque ya aprendieron a andar en esa bicicleta cuando termina la carrera para uno de padre es igual nosotros sabemos que ya aprendieron cómo salir adelante ahora lo que resta es empezar a verlos volar pero ¿qué pasa mis ángeles? cuando en lugar de verlos que comienzan a volar tenemos que dejarlos en una funeraria esperando para ser cremados ¿tienen idea ustedes mis ángeles de lo que se siente pensar que no los vamos a volver a ver que no los vamos a volver a escuchar y que aunque hayan sido malos o hayan sido groseros nosotros de papá sabemos que los vamos a extrañar y que cada que nos sentemos en la mesa va a estar ahí ese lugar y va a ser imposible no pensar que no llegaron a comer va a ser imposible no pasar por su habitación y no entrar para confirmar que están bien arropados o que no llegaron en la noche y vamos a estar viendo el reloj preguntándonos ¿en dónde estará mi bebé? ¿por qué no habrá llegado? ¿le habrá pasado algo? y después el tener que pensar es que no va a llegar más no vamos a entregar a nuestro hijo o a nuestra hija en la iglesia porque se van a casar no vamos a tener nietos no vamos a ser parte de alegrías ni de tristezas ni de nada porque nuestro hijo se fue ¿por qué? por inconsciente no se cuidó porque se creyó invencible porque pensó que no le iba a pasar nada y sin saberlo no se fue solo se lleva la mitad del corazón de papá o de mamá y la vida de esa mamá o de ese papá no va a volver a ser la misma jamás ¿el por qué? pues no lo sabemos y mucho menos lo entendemos y yo creo que tampoco queremos entenderlo mis ángeles dudamos de lo que nos está pasando buscamos culpables extrañamos como no extrañamos jamás a nadie necesitamos como no necesitamos jamás nada sentimos que la vida en ese momento que nos dan la noticia nos está sobrando y lo único que estamos pensando en ese momento es que queremos irnos con ellos porque no sabemos lo que hay del otro lado no sabemos si nos van a seguir necesitando si tienen miedo si van a estar bien o sea se nos vienen un montón de cosas a la cabeza y son pérdidas mis ángeles sumamente dolorosas son pérdidas terribles que por más que quiera papá o mamá no las van a superar jamás siempre cuando vemos crecer a nuestros niños de alguna manera a los amiguitos que están jugando con ellos a los hijos de nuestros amigos pues de alguna manera también los sentimos nuestros ¿por qué? porque nos toca cuidarlos cuando están jugando juntos nos los dejan en casa y de alguna manera esos niños se vuelven parte de nuestras vidas y nosotros a la vez los acompañamos en muchos momentos de su vida así es de que cuando esos niños se van aún las amigas sentimos terrible mis ángeles porque no entendemos porque siendo nosotros los viejos los que se supone que seríamos los que nos tendríamos que ir tenemos que ver partir a los jóvenes mis ángeles y esto es antinatural mis ángeles así es de que no solamente dejan una huella horrible en sus madres también en la gente que los acompañamos en la gente que los vimos crecer que los abrazamos que los alimentamos que los corregimos muchas veces aunque nos odiaran y malos o buenos pues uno también los quiere de una o de otra manera y cuando se van también a las amigas de las mamás les dejan una gran huella ¿por qué? porque no entendemos que muchachos que comenzaban a vivir que ya tenían todos para empezar a tener una vida plena agradable divirtiéndose con dinero mis ángeles para hacer lo que se les diera la gana la terminen por un capricho por una inconsciencia por no pensar por creer que la vida es algo pues que ustedes pueden jugar igual que en un volado y la vida no es jugar a un volado mis ángeles porque si nosotros nos dedicamos a apostarle la vida a volados ya se imaginarán cuál sería la consecuencia la vida es algo que tenemos que planear no es algo de que me levanto incluso para ir a la tienda mis ángeles ustedes cuando se levantan de la cama ustedes ya llevan un plan de por dónde tienen que caminar aunque ya conozcan el camino pero no se salen se paran ahí en la puerta y a ver me pongo salivita en el dedo y a ver a dónde me lleva el viento cuando terminan una carrera con mayor razón se deben de cuidar mis ángeles les costó trabajo a ustedes y a sus padres es el momento en el que más se deben de cuidar y no tienen derecho aunque sea su vida como dicen ustedes aunque no es su vida es de toda la familia a dar este tipo de dolores a sus madres es muy triste que en lugar de que la mamá esté feliz porque terminaron la carrera porque ya van a volar ustedes con sus alas porque van a poder seguir esos sueños que tienen de viajar de casarse de irse a vivir aparte de no volvernos a ver porque nos odian mis ángeles no importa pero van a ser felices con eso y uno de mamá va a estar feliz de verlos felices a ustedes pero como se atreven mis ángeles a que en lugar de eso la mamá tengamos una bolsa o una urna llena de cenizas ustedes creen que eso es justo para los padres y para la familia mis ángeles marcia fue a dejar la ceniza de sus hijas al lugar donde están los padres de ella que ya murieron quedó devastada como ustedes no se imaginan afortunadamente ella todavía tiene dos hijos que la adoran sus dos hijos varones y mal que bien han estado ahí para apoyarla los dos hijos y ella también se contagiaron pero afortunadamente ya a ellos ya los trataron el muchacho más grande también estuvo hospitalizado pero ya se lo entregaron y ella ahorita pues está pasando la cuarentena con todo su dolor dentro de su casa con sus dos hijos su hija no va a estar más con ella es doloroso para ella y para sus hijos pero fue la elección que tomó su hija y como dice el proverbio chino mis ángeles ten cuidado con lo que deseas porque se te puede ser realidad ella no quería volver a ver a su madre ahora efectivamente no la va a volver a ver ella le dijo a su madre este bicho no va a pararme la vida y yo me voy a festejar mi graduación a Vallarta qué triste que eso que deseo se le hizo realidad efectivamente como ya lo comenté el bicho no le paró la vida se la terminó mis ángeles ya no hay una vida que vivir y efectivamente sólo se vive una vez lamentablemente esta muchachita empleó muy mal esa vida jugó mal sus cartas ¿por qué? por inconsciente este cafecito yo espero desde el fondo de mi corazón que lo reflexionen los jóvenes espero que piensen mis ángeles la importancia que tienen sus vidas no importa cuánto peleen con mamá o con papá créanme que sus padres los aman si los corrigen si les están pagando una carrera si los molestan denles gracias a Dios mis ángeles porque quiere decir que los aman no nos preocupamos por el vecino no nos preocupamos si va a la escuela o no el hijo de la amiga o del vecinito o del dueño de la tienda nos da igual no nos interesa si se meten drogas si toman o fuman o se hace daño el hijo del vecino además porque ellos tienen sus padres y se tienen que preocupar por ellos nos preocupan los de nosotros ¿por qué? porque los amamos porque los queremos ver felices y en ocasiones el quererlos ver felices el quererlos orientar y llevarlos por un buen camino hace que nos odien y nos odian de a gratis mis ángeles porque nosotros realmente no nos beneficiamos de nada yo aquí como les decía al principio de este video yo vi muchos jovencitos malagradecidos por cierto que terminaron sus carreras y se largaron no se ocuparon de los papás es más ni siquiera para llevarles un pastel ah pero si se les atoraba la carreta con la renta o con algún pago si oye mamá no me puedes ayudar oye papá no me puedes ayudar y eso mis ángeles es muy desagradable pero la mayoría de los padres entendemos que los tenemos prestados todos los errores que cometan ustedes en su vida no afectan a papá ni a mamá a lo mejor económicamente sí porque hay que pagar algunas cosas pero nosotros ya vamos de salida en nuestras vidas ustedes jovencitos están comenzando a vivir este es el mundo de ustedes nosotros ya estamos por despedirnos si cuidan o no su medio ambiente ustedes son los que van a tener una ruina de playas y de todo nosotros ya las disfrutamos limpias si ustedes estudian o no estudian nosotros ya estudiamos y nos podemos mantener los que van a andar buscando trabajo a los 50 años o lavando coches o cuidándolos van a ser ustedes no papá ni mamá las muchachitas que les encanta la fiesta que no entienden eso de cuídate mira puedes salir embarazada y vas a tener un problema o algo síganle como van mamá y papá mientras vivan les van a cuidar a los niños pero después ustedes van a tener una atadura del tamaño del mundo que no les va a permitir salir a la discoteca ni a nada porque tienen que trabajar y tienen que cuidar hijos ¿de quién es el daño de ustedes mis ángeles a papá y a mamá? pues no les hacemos nada porque mamá y papá ya educamos hijos y a los nietos nos consentimos entonces mis ángelitos de verdad yo espero que esto que platicamos en este cafecito les sirva de reflexión ay ya sé la abuela es muy regañona y cuando no lo regaño en el horóscopo lo regaño aquí ya sé pero esta vez creo yo que si era importante tratar el tema están por entrar a la escuela la mayoría de ustedes mis ángelitos a los niños a los jóvenes a los adolescentes es imposible tenerlos encerrados porque es como meter un pajarito a una jaula y tarde o temprano van a tener que seguir con sus vidas pero necesitan ser responsables necesitan cuidarse en el entendido de que no es su vida se los repito nuevamente mis ángeles es la vida de toda la familia de ustedes de esa familia que los aman a lo mejor no de todas pero si de la que tiene que estar a su lado si se accidentan pero si de esa gente que los va a llorar la que va a pagar las consecuencias de sus actos porque muchas veces un problema que tiene una sola persona hace que toda la familia entre en un problema económico de cansancio de trabajo de todo porque si se enferman y hay que quedarse pues la familia también tiene problemas en los trabajos y demás pero quieren estar a su lado ¿por qué? porque los aman entonces vamos a quitarnos mis ángeles eso de es mi vida porque no no es su vida es la vida de todo su núcleo familiar porque cada error que cometan cada problema que tengan va a afectar a todas las personas que vivan en casa y todas las personas que los amen es mi vida y yo sabré qué hacer con ella esa es otra palabra que oigo yo bastante tienen razón es su vida y ustedes sabrán qué hacer con ella cuando sean independientes cuando vuelen con sus alas cuando no le necesiten pedir nada a nadie y aún así van a tener una madre un padre una esposa o unos hijos que los va a llorar amargamente el día que les falten cuando se nos va un hijo nuestra vida no vuelve a ser la misma jamás mis ángeles no importa cuánto tiempo pase siempre vamos a llorar recordando esas heridas que nos quedaron en el corazón ahora sí que son pues esas heridas que dicen que son de agua porque por fuera no se ve nada pero por dentro ahí sigue esa herida que no va a cerrar jamás mis ángeles una palabra una canción algo que vemos que nos recuerde aquello y esa herida se vuelve a abrir nos vuelve a lastimar y volvemos a llorar así que por favor mis angelitos esos que ya están listos para irse a la fiesta esos que ya están listos para volver a vivir porque este méndigo dicho no va a detenerles la vida acuérdense que efectivamente pues no no se las va a detener se las va a terminar mis ángeles así es de que por favor ser muy responsables aprovechen el tiempo mis ángeles si tienen que estar en casa si pueden tener ustedes esa bendición que es que no tengan que salir a la calle a arriesgarse porque tienen a mamá o a papá en casa que se encarga de que ustedes estén seguros de que tengan que comer que ponerse que paguen los recibos disfrútenlo mis ángeles busquen algo que aprender y agradezcanle a Dios que ustedes se pueden dar el lujo de estar en casa si tienen padres responsables que tienen una caja de cubrebocas en casa pónganselos mis ángeles lávense las manos si salen a la calle lleguen de la calle y por favor laven su ropita bañense asegúrense de no llevar a su casa dichos el asunto del cubrebocas mis ángelitos les aseguro que todavía nos va a durar hasta mediados del próximo año y mientras que esto pasa mis ángelitos vamos a cuidarnos no le dejen heridas incurables en el corazón a los papás ni a la gente que los aman aprovechen este tiempo los que no tienen que salir a nada a la calle mis ángeles para ver qué es lo que quieren hacer cuando termine todo esto creo que la mayoría de nosotros nunca valoramos tanto nuestra libertad el poder salir irnos al mar ir a comer ir a comer tacos en la noche a un puesto sin el miedo a contaminarnos ir a un tianguis mis ángeles al que nunca queremos ir porque está lleno de gente ya y no qué horror ahorita yo creo que la mayoría de nosotros extrañamos ir a ese tipo de lugares a comprar algo ir al cine cosas tan sencillas que hacíamos anteriormente y en este momento no las podemos hacer porque estamos nerviosos valoremos el tiempo esas cosas a las que no les damos tanta importancia que en este momento se las estamos dando pensemos qué es lo que queremos hacer vamos a convertirnos en mejores personas mis ángeles los que estamos en casa demasiado tiempo aprendamos otro idioma hay muchísimas cosas en línea que no les van a costar un solo centavo y se pueden ocupar vamos a dejar de pensar en lo que ya pasó y vamos a ver qué es lo que queremos hacer mis ángeles hay mucha gente que se va de este mundo y no tiene tiempo de hacer absolutamente nada ¿por qué? porque la vida no da tiempo a mí ya me pasó mis ángeles en cuestión de una semana la abuela ya se iba ya tenía su boleto comprado para el más allá y como les digo a mí gracias a Dios yo corrí con muchísima suerte pero no es el caso de la mayoría de las personas si ustedes se ponen a ver hay escenas realmente terribles en la televisión mis ángeles y para estas personas no hay una nueva oportunidad y muchas de estas personas no tuvieron la opción de quedarse en casa porque no podían hacerlo porque tenían que salir porque había que trabajar para llevar la comida a casa las personas que en estos momentos a pesar de ver lo que está pasando quieren andar de fiesta y quieren andar para arriba y para abajo no tienen perdón de Dios mis ángeles porque están saliendo solitos a conseguirse sus problemas y a llevar problemas a su casa donde a lo mejor no los hay y créanme que la vida después del bicho no es la misma mis ángeles yo les puedo decir que a las mujeres sobre todo a las muchachas que andan ahí de que a mí no me va a pasar nada el pelo se les cae no quiero platicarles de qué manera por ahí luego les voy a hacer un video para enseñarles la bola de pelo que se me estaba cayendo todos los días yo afortunadamente tengo muchísimo cabello mis ángeles pero hay muchas jovencitas que tienen muy poquito pelo el cabello se cae a mí ahorita en este momento ya me volvió a salir ni siquiera me puedo peinar porque tengo el montón de cabello chiquito y se me ve horrible el pelo me quedó súper seco el cabello como nunca en la vida lo había tenido no me concentro traigo un montón de problemas incluso no sé si ya se fijaron que hay momentos en los que hablo y se oye un silbidito porque mis pulmones ya no quedaron igual mis ángeles así es de que cuídense porque créanme que no van a ser los mismos después de ese bichillo no es una cuestión de tenerle miedo porque pues la nueva normalidad como ya lo habíamos comentado tal vez sea otra la normalidad que teníamos ya no va a ser la misma tenemos que buscarla cada uno de nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay porque no podemos encerrarnos en casa hasta ahí es cierto pero si tenemos la obligación de cuidarnos nosotros para cuidar a la gente que vive en casa y los jóvenes sobre todo ustedes se tienen que cuidar mis ángeles porque no tienen derecho a darnos un dolor a los padres sobre todo a los jóvenes que ya están grandecitos esos jóvenes a los que ya les invertimos tiempo, dinero esfuerzo esos no son solamente nuestros hijos son los depositarios de todo nuestro cariño de nuestras ilusiones de nuestros orgullos de todo mis ángeles y verlos que se van por una tontería no es fácil ¿saben por qué? porque después papá y mamá se sienten culpables lo que no cuidé lo que no hice yo mis ángeles he tenido situaciones donde mis hijos se han enfermado de algo y yo me culpo y después reflexiono y digo ¿pero por qué si yo no estaba ahí? ¿pero por qué si yo les dije que no hicieran y demás? pero yo me siento culpable imagínense cómo se va a sentir papá o mamá si les pasa algo y ellos se quedan pensando es que yo no lo cuide es que yo pude haber impedido pero no es mentira cuando ustedes crecen uno ya no les puede impedir nada a uno le dicen me voy a dormir y a lo mejor se salieron por la ventana a uno le dicen voy a hacer una tarea y me voy a quedar en casa de mi amiga a dormir y a lo mejor se van a una discoteca uno no sabe lo que hacen los hijos yo como lo digo siempre como mamá nosotros sabemos lo que son nuestros hijos en nuestra casa pero no sabemos qué hacen afuera muchas veces cuando nos dan una queja a mí me tocaba mucho con mis hijos sobre todo con el más chico que para mí es un angelito ese nunca hace nada y yo lo veo y digo no él no pudo haber hecho eso tu hijo fue grosero mi hijo imposible pero si es un ángel pues sí en mi casa pero afuera no sabemos entonces mis angelitos pues lo que me resta es decirles cuídense por favor no se conviertan no se conviertan en una estadística mis angelitos vivan sus vidas hagan planes para el futuro que esas carreras que ya les pagaron sus papás sirvan para algo mis ángeles saben que papá y mamá se sientan muy orgullosos de ustedes no por lo que les puedan dar porque generalmente papá y mamá no esperamos nada de que nos den los hijos sí por sentirnos orgullosos de lo que logramos nosotros ustedes son esas obras de arte de los papás son lo mejor que podemos hacer porque son el legado que estamos dejando nosotros al mundo porque cuando nosotros nos vayamos de este mundo mis ángeles vamos a seguir viviendo como ya les dije a través de ustedes y las personas lo que van a decir oye qué fantástica persona es fulano o peringana ya me imagino a la mamá o al papá que los educó mis respetos para el papá o la mamá de fulano de tal ustedes son nuestro granito de arena para contribuir a ser una mejor sociedad para contribuir a ser un mejor mundo a lo mejor ya el mundo ya no es lo que tuvimos nosotros mis ángeles ya no es el mismo el mar ya no es lo mismo nada pero de cualquier manera nosotros como padres tratamos de dejar buenas personas damos valores tratamos de enseñarlos a no meterse en problemas tratamos de hacer hijos profesionistas y muchos padres ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria pero se matan a trabajar para que sus hijos si tengan esa carrera así es de que valorenlo mis ángeles valorenlo y cuídense mucho porque yo no quiero extrañar a nadie más en mi canal mis ángeles no quiero que me hagan falta pero bueno ya me fui muchísimo mis ángeles con este cafecito yo creo que ya nos echamos un cafecito creo que ya nos echamos como tres o cuatro tazas de café yo ya hasta mi llorada me eché mis ángeles tenía que apagarle un poquito respirar para poder seguir hablando porque son temas que a todas las mamás no llegan y yo creo que más de una mamá también por ahí fechoso lagrimitas sobre todo las que ya perdieron hijos porque es el volver a recordar y el volver a sentir ese agujerito que nos queda en el corazón entonces ya lo saben mis ángelitos si se quieren ir para ya no volver a ver a sus padres jamás en la vida porque los tienen hartos cuídense para que lo puedan hacer y papá y mamá puedan decir ay pues ya no me ve porque lo tengo harto pero que orgulloso estoy de mi hijo de mi hijo porque se puede mantener solo y porque está siendo muy feliz los padres lo que queremos realmente es verlos felices y para ser felices necesitan esa vida que tienen en este momento cuídenla mucho y por favor déjenme en la cajita de comentarios mis ángeles si se están cuidando qué tipo de hijo eres tú que me estás oyendo en este momento tú te cuidas cómo estás llevando tu vida en este momento ya vas a ir a la calle en unos pocos días que vas a hacer al respecto para que tus padres te vean volar con esas alas que te están dando ahí espero los comentarios de las mamás también a ver platíquenme ustedes qué piensan mis ángeles los jovencitos cuéntenme qué piensan de lo que pasó con la hija de mi amiga porque si estoy muy interesada en saber cómo lo ven los jóvenes y las mamás cuéntenme ustedes qué piensan de lo que yo les acabo de decir en este en este cafecito pero bueno hasta aquí me quedo ya con el tema ya me quedé mucho rato les mando un abrazo súper apretado a todas esas mamás que han perdido a sus bebés les mando un abrazo a mis angelitos responsables a esos que se están cuidando a esos angelitos que entienden que mamá y papá no se beneficia de nada de lo que les están dando el beneficio es para ustedes y si les aguantamos por tazos majaderías malas caras y el mal genio es porque queremos que el día que salgan de nuestra casa salgan fuertes mis ángeles para que se puedan defender en la vida no porque nos encante que nos estén haciendo la vida pesada mis angelitos a valorar a papá a valorar a mamá y a cuidarse mucho pero bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con este cafecito yo soy Gina Mateos estoy feliz de que me hayan acompañado en este cafecito ya los extrañaba de verdad mis angelitos más tarde voy a tratar de subirles la leyenda ya sé que tengo ahí algunos de ustedes esperando la leyenda este fue el regaño de la abuela ese cafecito donde la abuela saca lo que siente su ronco pecho y descanso realmente así es de que bueno mis ángeles suscríbanse los que no están suscritos que yo aquí les jalo las orejas bien seguido regalen un like si les gustó el regaño y si no pues me dejan mi dislike pero así yo me entero quién vino quién no vino y más o menos en qué vamos en este canal y de ahí ya tomo mis decisiones de qué es lo que voy a subir en el siguiente video pero bueno mis ángeles los quiere su abuela virtual a cuidarse mucho y nos vemos pronto con otro tema interesante muy buenas noches gracias gracias